La Asociación Aprona hace un llamamiento a las empresas locales para que incluyan en sus plantillas a usuarios del centro, formados para cubrir distintos puestos tanto en hostelería como en atención al público y repostería. En esta ocasión es el obrador Los Verdiales quien ha recibido en prácticas a dos usuarios que, tras realizar un curso de repostería en el centro, estaban deseando poner en práctica todo lo aprendido. Desde Aprona animan a las empresas a que formen parte de este programa de inserción laboral. Desde Fundación Aprona estamos haciendo un curso de repostería y panadería, una fase teórico práctica que ya la hemos finalizado en las instalaciones de Aprona con una cocina totalmente equipada y luego era una fase de prácticas y nos teníamos que poner en contacto con empresas locales, con obradores de Estepona. Nos pusimos en contacto con Sergio, el dueño de Los Verdiales, y estaba encantadísimo de poder colaborar con Fundación Aprona. Y aquí tenemos a Ana, una de las alumnas, estaba también Paco, pero hoy no ha podido venir y desde noviembre están realizando prácticas en el obrador. El programa Foreca trabaja en la formación de personas discapacitadas para obtener puestos de trabajo y tener una salida profesional exitosa fuera del propio centro. Una oportunidad de demostrar su valía y de crecer de forma profesional y personal. Solo quería hacer un llamamiento a las empresas de la localidad para que colaboren con este tipo de proyectos. Desde Fundación Foreca llevamos desde 2017 interviniendo con el colectivo de personas con discapacidad intelectual en todo lo que tiene que ver con el tema de empleo, empleo con apoyo, desde formación, prácticas de empresa y entonces lo que hacemos es un llamamiento a las empresas como Los Verdiales a que colaboren con nuestra causa. Ya son varias empresas como Carrefour o Restaurante El Frenazo las que cuentan en su plantilla con empleados que vienen de Aprona. Hace unos meses visitábamos Carrefour donde realizaban sus prácticas varios usuarios. También el Restaurante El Frenazo recibió a Alejandro que tras las prácticas realizadas se adaptó perfectamente al puesto de trabajo y se quedó en plantilla. El servicio cuenta con un preparador laboral que acompaña al trabajador en todo momento hasta que lo ve capacitado para desarrollar su labor de forma autónoma.